Hola, yo soy Catalina Londoño Y yo soy Andrea Rivelles Somos Fundación Casa en el Árbol Y tenemos una invitación muy importante para ti Participa con nosotros este 9 de diciembre en el Charity Day Y danos lo mejor de ti para que podamos ayudar a todos esos seres que más lo necesitan Tu aporte es muy importante para nosotros Y recuerda, ¡danos todo de ti! ¡Gracias!